¡Vale, camale! ¡Vale, camale! Y si no hay voz, aún no existe un buen regalo Y si no pide, no pongas bien la vida y repartirla por el baile Y si no pide, no pongas bien la vida y repartirla por el baile Y si no pide, no pongas bien la vida y repartirla por el baile Poli y Lucía se han despertado y sin preguntas lo han dejado Julia y María se han discutido y sin embargo no han sucumbido Tantas historias de revoluciones que han despertado Tantas pasiones que te lanzamos, esto ya me gusta Y ahora ya no, esto ya me gusta Y ahora ya no, esto ya me gusta Gracias